En la voz de Eddie Medina, algo tropi romántico para bailar. Si pudiera ser tu cama, o la funda de tu almohada. Ser el agua que te moja, o la toalla que te abraza, y secar tu piel mojada. Si pudiera ser tu cama, o la funda de tu almohada. Ser el agua que te moja, o la toalla que te abraza, y secar tu piel mojada. Si pudiera ser la sombra, y seguirte a donde vayas. Ser el aire que respiras, el espejo a donde a diario te maquillas. Pero solo soy un simple terrenal, que vive alucinando. Eso de llamarte por las noches, y con car, se me sigue dando. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Si pudiera ser la ropa, que te viste, que te toca. Ser el pan, se me ocurrió, el sueño más erótico, y prohibido. Pero solo soy, un simple terrenal, que vive alucinando. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. ¿Viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. ¿Viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Mientras viva yo no quita mi tristeza. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Mientras viva yo no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Fernando, continuamos